aquí van a salir tres agárralo así te ayúdeme no importa, no hace nada hay que darle un agradecimiento por la miel que han hecho no hay que dejar en abejas a la miel ni unito ya dos años ya tenía una vez un año lo han hecho este sigue para cosechar en máquina y este no más no está deshaciendo